El pasado viernes en Iruña Dos hombres intentaron, mediante el uso de la violencia, llevarse a una mujer en su coche Llegaron a conseguir meterla dentro del vehículo Pero esta se defendió de tal manera que una persona se percató de lo que estaba sucediendo Intentó ayudarla y por ello también fue atacado Según se recogió en prensa, estos dos hombres eran amigos de la expareja de la mujer que fue agredida Además de esto, según Policía Municipal, el pasado fin de semana en Iruñería Ha habido 37 intervenciones por problemas de convivencia y una detención por maltrato en el ámbito familiar Nos gustaría aprovechar esta ocasión para denunciar que Policía Municipal Está constantemente lanzando datos sobre situaciones violentas que se dan en el ámbito privado Y sin embargo nunca especifica qué porcentaje de estas corresponde a situaciones de violencia machista Esta forma de manipular la información por parte de esta institución Evidencia una vez más que trabajan al servicio de los intereses de la burguesía También es importante destacar que este pasado fin de semana en Ziburu Un hombre atacó en el aparcamiento a una mujer propinándole una decena de puñaladas Esta se encuentra en estado grave en el hospital Desde Italia queremos enviar todo nuestro apoyo a las mujeres que han sido agredidas Asimismo queremos mostrar nuestro rechazo a estas agresiones Estas formas de violencia son la expresión de dominación más cotidiana que sufrimos las mujeres de la clase trabajadora Es por ello por lo que desde Italia hacemos una apuesta política para seguir señalando a estas figuras colaboradoras Porque son ellas al fin y al cabo las que nos impiden A través del uso de la violencia en nuestros espacios más próximos Organizarnos políticamente Seguiremos construyendo espacios de referencialidad Donde desde la práctica política poder aportar en el proceso de emancipación de la mujer trabajadora Hagamos frente a toda violencia machista Gora Emacume Languillon Borroca Gora.